Estamos en la terminal 2 del aeropuerto de Singapur, en Changi, y aquí ya puedes dormir en cualquier lado, no se ve mal. Hay un señor aquí dormido, y también vimos otro señor así en una silla, que estaba en su hora de trabajo, pero aprovechó para dormirse un rato sentado ahí en la silla. Cualquier lugar es bueno para dormirse un rato sentado. También de Hugo Boss, Michael Kors, son solo algunas de las tiendas que hay aquí. Son las 7 de la mañana y ya prácticamente todas están abiertas, pueden hacer sus compras.